Nuestro gobernador Martín Yardos está firmemente comprometido con que debemos avanzar con mayor municipalismo, con mayor regionalización, que nos tenemos que animar a innovar en regionalización, que debemos seguir adelante con el camino de transformación que se inició ya hace varios años y que para eso tenemos que trabajar juntos, unidos, para encontrar resoluciones que nos reclaman nuestros vecinos en cada uno de los pueblos y ciudades que tiene nuestra provincia. Poder definir también este trabajo colaborativo con otros departamentos que son cercanos, pero que nos unen desde lo productivo, desde lo sanitario, de poder repensar también en los nuevos paradigmas que tienen hoy las ciudades y las regiones para potenciarnos. Creo que es un abanico importante que tiene que ver con mejorarle la calidad de vida al vecino, pero también hacer una mirada integral de proyección de Córdoba en los próximos 20 años. Nosotros celebramos en nombre de la comunidad regional de Totoral esta convocatoria del gobierno de Córdoba y poner en funcionamiento por primera vez a todas las comunidades regionales de la provincia. La asociación tiene varios beneficios desde el punto de vista económico en uno, también desde el punto de vista de las obras públicas, diagramar las obras públicas, también asociarse para beneficiar al sector privado, que también es muy importante, no sobreponerse con otro tipo de actividades y complementar la actividad pública y privada, que creo que es el desafío que tenemos.